¡Espera! ¿Por qué tienes tanto interés en hablar conmigo? ¿Raúl te pidió que lo hicieras? No. Él no me ha pedido nada. Pero no te preocupes, Charo. No voy a volver a molestarte. ¿Y pudiste hablar con Pitar? Cuando entré estaba despierto, me habló, pero... Cosas sin sentido. Yo... Yo siempre... Siempre la me amaron. Siempre. Señora Francesca, ¿se siente bien? Estoy un poco cansada, nada. ¿Qué te dijo? Quise explicarle que entre tú y yo no había pasado gran cosa. Y... ¿Me va a perdonar? ¿Piensa volver conmigo? No quiso escucharme. ¿Y si intentas hablarle de nuevo? Raúl, la verdad no sé por qué me tomé el afán de venir hasta acá y humillarme de esta forma. Lo haces porque soy tu amigo, ¿no? No. Lo hago porque estoy cansada de que la gente crea que yo soy la mala de la película. Qué malo podría ser esta criatura del señor que hasta hace un ratito era inocente. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo que hasta hace un ratito? Ay, ya. Es otra broma de la tele, nada más. ¿Te imaginas? Qué malo podría haber visto a esta niña. Bueno, yo qué sé, pero... Está con una carita, Grace. ¿Ah, sí? Qué buena. Es que tú hay calato y mi hermanita Lapichón, pobrecita, nunca ha visto un hombre calato. ¿Y tú cómo sabes que nunca ha visto un hombre calato? Uy. ¿Para qué te pasa? Mi hermanita nunca ha visto un hombre calato. En cuestiones del amor uno nunca sabe. Quizá la persona que usted espera está más cerca de lo que usted cree. Para todos son cintitos. Porque es como paisito. ¡Ajá! Charo, por favor, no seas de morona. Apúrate con el café. Le digo que llevarle el desayuno a Quilberto. Y tú también, Pepe, apúrate. ¿Y yo por qué? ¿Por qué por qué? ¿Quién me va a llevar si no eres tú? Aunque pensándolo bien, en esta mesa hay alguien que tiene carro también. Sí, pero que no te lleve calato. ¡Ricolás, páñate más! ¡Ricolás! Digo, que el Nicolás te lleve en su carrazo. Ah, bueno, pero nadie le ha preguntado a Nicolás si los puede llevar. Yo igual tengo que ir a la clínica, así que en normal las puedo llevar. ¡Contá que no maneja el calato! Ya, ¿qué pasa? ¿Quién maneja el calato? ¿Quién se sujeta? Es una broma, pezabuela. ¿Qué cosa te ocurre que Nicolás va a manejar calato? ¡Nicolás! ¡No, no, no! ¡Uno solo se calatea cuando se va a meter en la duchita a su baño de burbujas! ¿Y a esto qué moja le pico? No sé, compadre. Cualquiera invita. ¿Qué les pasa? Se están burlando de mí, ¿por eso se ríen? ¿Ah? ¡No! ¡No, mami! ¿Cómo crees? ¿Entonces de qué se ríen? ¡Gelen, vas a caete! ¡Quieres una fotografía! ¡Mira, cabrón! ¡Oye, ya basta! ¡Basta, he dicho! ¡Basta! ¡Silesio! ¡Cosita! ¡Tarán! ¡No, no, no! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Yo te sirvo! ¡Ay, qué lindo! ¡Mi desayuno me encanta! Mi amor, eres el hombre perfecto. Gracias, cosita, pero tú eres la mujer perfecta. Mi amor, ¿tú no vas a tomar desayuno? No, mientras se hacían tus tostadas, me tomé un café, la verdad. No tengo mucha hambre. Creo que es por lo de Peter. Ay, amor, eres una persona tan sensible. ¿Quiere algo más la señora? No, mi amor, está perfecto. ¿Entonces le permite a este humilde servidor ir al baño y tomar una ducha? Bueno, con mucha pena permitida. ¡Glucky! ¡Esto, Laca! Ya, ya basta. ¡Ya, ya basta! ¡Tesa! ¡Ya! ¡Lucky! ¡Mami! ¡No te entrees! ¡Tómate la vida con humor! Relájate, mis abuela. ¡Grúñeme! Yo tampoco entiendo por qué tanto jijiji, jajaja. No lo han estado fumando cochinada, ¿no? ¡Ay, por el amor de Dios, Pepe! ¿A ti la vida se te está pasando derritiendo si no te das cuenta? ¿Qué es cierto, Laca? ¿A dónde vas ya? ¡Ya basta! ¡Ven acá! ¿Y quién te dio permiso para que te levante de la mesa? Pero yo ya terminé de desayunar, abuelita. Bueno, si ya terminaste de desayunar, entonces ayúdame y tiende la ropa, hijita. Charo, Grace, no es justo que ustedes hagan todo en esta casa. Doña Nelly, ¿y ese milagro? Nicolás, sube a tender la ropa. ¿Qué? No, no, no. Por favor, doña Nelly, por favor, Grace y yo podemos hacerlo tranquilamente. ¡Silencio! Cállate, Charo. En esta casa todo el mundo pone una mano. Ah, abuela, abuela, pero esta vez creo que se te está pasando la mano un poquito, ¿ah? Porque aparte que él te va a ayudar, te va a llevar a la clínica y... No dije nada, está rico el tamal, ¿no? Charo y Grace han preparado el desayuno y alguien tiene que tender la ropa. Y decir a alguien que eres tú. Señora Nelly, con todo respeto, yo encantadísimo de la vida ayudaría a Grace y a su mamá a tender la ropa, pero... Nunca lo he hecho en mi vida y tengo miedo de hacerlo mal. No te preocupes, hijo. Siempre hay una primera vez para todo. Así que ahora sube y tiende la ropa. En tal que no la tiene a Escalato. ¿Qué tienes ahí? Normalmente, Peter hubiera salido a recibirnos. Peter va a estar bien. Va a regresar a esta casa antes de lo que crees. Vas a ver. ¿Y si él nunca regresa, Mike? ¿Y si todo se complica y Peter no sale de la clínica? Ay, Mike. Estoy tan preocupada por él. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué...? Todo ocurre por algo. Tan brillante como el sol, su sonrisa cautiva el existir. No te duermas, por favor, que ya estoy junto a ti. Y acá unos chifles bien ricos. ¿Le gusta? Está riquísimo. Ay, qué bueno. Deliciosa está. Gracias, ñaños. Gracias, ñañita. Ah, quién diría que desayunos hay la Gladys y va a ser todo un éxito. Ay, es que las ideas de mi nochito son todo un éxito, eh. Gladys, no hay mal que dure cien años. Nuevamente la vida nos sonríe. Todo lo que se hace con amor no puede salir mal. Vuelta. Buenas. Buenas. Sí, ¿qué tal? Sus papeles, por favor. ¿Y ahora cómo se cuelga esto? En mi vida he colgado mi ropa y tengo que colgarla de... ¿Qué es esto? ¿Hay gente que usa esto? Seguro es de Don Gilberto. Listo. No fue tan difícil. A ver qué toca. ¿Y esto? Mejor ni me pongo a pensar de quién es cada cosa, porque si no... Ay, qué gracioso. Juraría que el que está atendiendo esa horrible cosa al frente es mi bebé. ¡Oh, no! ¡Mamá! 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 Fernanda, yo te quiero Sí, pero a veces eso no es suficiente, Mike ¿Por qué? ¿Acaso tú no me quieres a mí? Sí te quiero Pero tengo miedo de que vuelvas a jugar con mis sentimientos Fernanda, no lo haré Te lo prometo Y ahora, dame un beso que me tengo que ir No te voy a dar nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tenemos que aclarar Además, tú y yo no somos nada Ah, ya, ya entendí, no te preocupes Fernanda de las Casas ¿Aceptas regresar conmigo? Tengo que pensarlo, Mike Fernanda Está bien Acepto regresar contigo Esto es todo lo que quería escuchar Pero eso sí Nunca más me vuelvas a hacer daño, Mike Fer, yo no quería hacerte daño Yo... Me equivoqué, yo... Me confundí Pues ojalá que no te vuelvas a confundir No va a pasar Y ahora sí, me tengo que ir Chao Mike Dime Fernanda En todo este tiempo ¿Estuviste con otra chica? Los papeles Sí, los papeles Nuestros papeles Los papeles de Ayla Gladys están en trámite Usted sabe cómo demoran esas cosas Sí, pero mientras tanto usted no puede vender en la vía pública Jefe, por favor, comprenda Tenemos que trabajar La cosa está difícil en la calle No hay trabajo Mire, lo siento mucho Yo solo cumplo con mi deber Pero usted no puede permanecer aquí Tengo que clausurar el puesto Ay, no sea malito Por favor, ¿qué va a hacer de nosotros? Por favor, no, no sea insensible Tenemos dos hijos y uno está por venir Bueno, tiene dos meses, por eso no se nota Pero está ahí No puedo hacer nada La ley es la ley Mire, jefe En este momento no tengo mucho dinero Pero puede comer todos los juanes que quiera Sí, pruébelos, están deliciosos Oiga, yo no acepto sobornos Y mucho menos por comida Además, estoy a dieta Mire, si no se retiran Tengo que decomisarles todo Ay, no sean así Pues ya sé Ustedes quieren decomisar todo esto Para llevarlo y comerlo con todos los municipales ¿Di? Oye, ¿qué está diciendo? Oye, no conoceré así Porque llegó al invierto Basta ya Déjame en mí Está bien, jefe No se preocupen Ya nos vamos, ¿sí? No se preocupen No nos volverá a ver por acá Ya está bien No se repita Vamos A ver, ¿qué vamos a hacer? Gladys, déjame Yo sé lo que hago Señores, por favor Pueden terminar un poco rápido Tengo que cerrar el restaurante Lo siento Perdón ¿Por qué me haces esa pregunta? Siempre lo sospeché, Mike Era obvio que tenías otra Fer ¿Podemos hablar de esto en otro momento? ¿Sí? Si no lo niegas es porque tengo razón, Mike Fer Mira Lo importante es que estamos juntos Nada más importa No, sí A mí sí me importa Si vamos a comenzar de nuevo Necesito tener las cosas claras Quiero saber toda la verdad, Mike Ya, ya Está bien Pero puede ser en otro momento Que me tengo que ir ¿Sí? Bueno, está bien Ya Y ahora Quiero que me cambies de cara Y que me des un beso ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Tengo que ir a esa oficina A aburrirme Yo no sé por qué no implementa Algún sauna En la oficina de la gerencia Ah Esa es muy buena idea Lo voy a plantear en el próximo directorio Chao, Fernanita Chao, Mike Me voy a la constructora ¿A dónde? A la constructora A trabajar A ejercer el cargo Que tu nona me ha encomendado Nono Pensé que sabías Mi nona le ha devuelto el cargo a Mike ¿Cómo? ¿Vos? Sí, sí Maldito Mike ¡Nicolas! Hola, mamá ¿Qué haces ahí? Estoy colgando la ropa ¿No ves? ¡No! Estás de empleado De la horrible gente del frente Yo no soy empleado de nadie, mamá ¿Cómo crees? Entonces Simplemente estoy ayudando En los quehaceres de la casa En la que ahora vivo ¿Qué? Listo, jefe No nos volverá a ver por acá Está bien Eso espero Vamos Listo Vámonos, Gladys Qué benito Y tan bien que nos estaba yendo Ay, la Gladys Ya se acabó Para siempre Gladys Qué cólera me da Tranquila Miguel Ignacio de las Casas No se rinde tan fácilmente A mí Sí, mamá Por suerte, Joel convenció a su familia Para que me pueda quedar aquí No puede ser Mi hijo Viviendo en la horrible casa del frente Ven No estará llena de comodidades Pero me tratan bien Ellos Si son una familia de verdad ¡Mentira! ¿No te das cuenta? Te están explotando Tú Haciendo las tareas domésticas Eres su esclavo ¡Omai! No, 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 mamá Acá nadie me está explotando Simplemente que como no hay empleada Cada uno tiene que ayudar en algo Además Colgar la ropa No me parece nada complicado Igual Tú nunca has hecho Ese tipo de cosas Porque para eso estaba Peter Ya te dije No me parece nada El otro mundo Es más Ya casi termino Perdón Yo no voy a permitir Que esa horrible familia Me quite a mi hijo ¡Ahora me van a escuchar! Mamá Hagas lo que hagas No me pienso mover de aquí ¿Ah, sí? Eso lo vamos a ver, hijito ¡Va! Ay, no, no A mi nuna se le debe haber pasado a avisarte ¿Pero cómo se le puede pasar una cosa así? Bueno Con todo lo de Peter No sé si te has dado cuenta Mi querida Fernandita Pero para todos Yo soy la última rueda del coche No es así, no, no No digas eso ¡Principesa! ¿Tú sabías que... ¡En este momento no quiero hablar! No te digo No te digo Señor, por favor Discúlpeme Yo no sabía que usted estaba a cargo de la empresa Yo acepté el puesto Porque la señora Francesca me lo pidió Yo no quería quitarle la gerencia Por favor No vaya a pensar Que yo soy un gringo atrasador ¿Sí? No, no Yo sería incapaz de pensar algo así Ah, ya Pero yo sé que tú eres un muchacho capacitado Para ocupar un cargo de esa naturaleza Pero A mí lo que me molesta Me fastidia Me indigna Es que Francesca No me haya dicho ni media palabra Bueno, no No, ya tendrás oportunidad Para conversar con ella Pero me va a escuchar Me va a escuchar Hacerme eso a mí Que tanto me he sacrificado Por la empresa Yo que iba a trabajar Todos los días En fin May Puedes ir a ocupar tu cargo Porque como decía César Vallejo Hay golpes tan fuertes en la vida Y yo no sé Golpes como si el odio de Dios Se empozara en la resaca De todo lo vivido Yo no sé En fin Ya me repondré de esto Fuerza Pobre mi nono Pero ya se le va a pasar Sí, por lo menos no me odia Es ser incapaz Bueno, ya Me tengo que ir Chao Pero después conversamos O sea Pobre mi nono Tan feliz que estaba trabajando ¿Y ahora qué va a hacer? Por fin se acabó el trabajo Ahora Me voy al spa Esas mis chicas Me están esperando Para un buen masajito Pero ¿quién toca de esa manera? No, 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 no Abre, señora Charo, por favor ¿Por qué? Porque debe ser mi mamá Ah, ahora entiendo Seguramente viene a pedirme Que regrese Pero no le haga caso Sí, pero es su mamá Y seguro quiere saber Cómo estás, Nicolás No, señora Charo No, 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 no Yo la conozco Sé cómo se va a poner No le abra Yo también sé cómo se va a poner Pero no puedo No abrir Si no vivieras aquí, en fin, pero créeme, yo también soy madre y no perdonaría a alguien que me impidiera ver a mi hijo Así que lo siento, tengo que abrirme ¡Ay, no! ¡Devuélvame mi hijo! ¿A dónde vamos, vuelta? Espera, espera Acá, acá ¿Aquí? Sí, acá, acá ¿Aquí no vendrán los municipales? No, acá no llegan, Gladys Cómo le extraño nuestra esquina A nuestra clientela Aquí nadie nos conoce Tranquila, Gladys, vas a ver que se van a pasar la voz y van a venir para acá Hola, Gladys ¿Qué pasó? ¿Por qué se mudaron? Ah, problemas logísticos Oye, pero qué bueno, porque ahora van a estar más cerca de mi chamba y se me va a hacer recontra fácil venir hasta acá Ya, ¿me das? Dame dos, Juanes Ahorita armamos la mesa, espéranos ahí, por favor Pero, minta y pa, minta y pa Sí, ok, ok ¿No hay que sacar la mesita o la silla? Oigan, ¿otra vez ustedes? ¡No, no, 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 Juanes! ¡Ay, no, 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 Juanes! ¡Dévuélveme mi hijo! Isabela, ¿no tienes por qué gritar? Yo grito lo que me da la gana, ustedes se han robado a mi bebé ¿Qué pasa? ¿Quién hace tanto escándalo? Yo hago el escándalo que me da la gana, ustedes se han robado a mi bebé ¿Cómo puede ser que lo traten así? Encima lo explotan No lo pueden tratar así ¡Eres un príncipe! ¡Mamá, basta! Hijo No te voy a permitir que le hables así a mi familia ¿Perdón? Lo que escuchaste Ellos han comportado como mi familia, más que tú Hijo, te están lavando el cerebro No, lo único que han hecho es ayudarme y darme un techo donde vivir Porque yo ya no soportaba más vivir con una madre Que abandona a su hijo en una comisaría por estar con su nuevo esposo Hijo, las cosas no fueron así, tienes que escuchar ¡No te voy a escuchar! Nico, conversemos en la casa, por favor Mira que estamos pasando por un momento muy difícil por lo de Peter No, 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 una cosa no tiene nada que ver con la otra, mamá Además estoy muy bien aquí Peter era el alma de esa casa Y si él no está ahí, yo no tengo motivos para regresar Nico, por favor Regresa a la casa, te lo está pidiendo tu madre Ya no soy un niño, mamá Ya no me vas a decir qué cosa hacer No puedes vivir acá, ni siquiera tienes comodidades Estoy más cómodo aquí que donde vivía antes Además, esta sí es una familia de verdad Ellos se preocupan por mí ¡Yo me preocupo por ti! ¿Ah, sí? Estoy aquí Tengo mis dudas Yo no sé si te preocupo yo O el hecho que estoy viviendo en esta casa ¡Me preocupas tú, Nico! Ya no sé qué pensar Ahora, mamá, por favor, te voy a pedir que te retires Has ofendido bastante a mi familia Y es más Creo que les debes una disculpa a todos ¡No me voy a disculpar! ¡Nico, piensa! Recapacita, por favor Regresa a la casa Así que huyendo de la ley, ¿no? No, no, jefe No estamos huyendo de nadie Solo estábamos haciendo ejercicio A ver, llévense a la carretilla Queda decomisada por desacato de la autoridad E incumplir la ley ¡No, no, no! ¡No, es todo lo que tenemos! ¡Por favor! ¡No nos van a volver a ver! ¡Pero no se ven la mercadería, por favor! ¡Hoy lo cierro! ¡Vamos, llévense a la carretilla! ¡Vamos, por favor! ¡No! 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 Ay, Nicolás Me da tanta pena Piénsalo, por favor Tu mamá te quiere Tiene sus defectos, pero Te quiere No lo suficiente, señora Charo Ella prefiere a su nuevo esposo Bueno, es que Hay una realidad Él es tan guapo Tan churro Tan hermoso Ay, no dije nada No dije nada Mamá Nicolás tiene razón, pe vieja No va a regresar a su casa Solamente por darle el gusto a la A la A su mamá Bueno, nadie te va a votar, Nicolás Pero Tú tienes un hogar Considéralo, ¿sí? Gracias, señora Charo Pero aquí estoy bien Claro, a menos que Esté incomodando a alguien No, por mí no hay problema Mamita Y tú te quedaste sin decir nada No le gritaste a la palo seco Cuando tu propio hijo te rechaza No hay nada peor que yo le pueda decir Solo así Podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar Quiero ser solo tuya Compartiré Mi corazón siempre Ay, 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 ay Cómo necesitaba relajarme Dios mío La tensión de estos días Ha sido terrible Ay Felizmente Las chicas de mi espada Cómo me engríen Ay Gracias, doctor No se olviden de mantenerme al tanto Del estado de Peter Nosotros somos como su familia Lo llamo más tarde Por si necesita algo Bien Gracias, doctor Hasta luego Así que me botaste de la gerencia Sin siquiera comunicarme Margarita, por favor, escúchame Yo no tengo nada que hablar contigo, Grace Por favor, un ratito Habla con mi mano Bueno, pero ¿me vas a escuchar? No te dije nada Porque esperaba que Kevin te lo dijera Yo no tenía por qué meterme Pero sí le grité Le dije que estaba muy mal lo que había hecho ¿Me estás escuchando? Ah, no te interesa Entonces no te voy a contar lo que te iba a contar Tiene que ver con Nicolás, ¿ah? O sea que no te interesa mi vida Bueno, entonces no te voy a contar Que hoy día en la mañana Vi a Nicolás Desnudo ¿Qué? Yo debería escribir Lo que me está pasando es más dramático que estos guiones de porquería Adelante Hola, Raúl Ay, Bruno, discúlpame Con todo lo que pasó se me olvidó decirte Se nota cuánto te importo No te hagas la víctima Ya te pedí disculpas Sí, pero no es suficiente Me ofendiste Me usaste Yo que me he sacrificado tanto por la empresa para sacarla adelante ¿Cómo me pagas? Votándome sin ni siquiera decírmelo No hay ninguna consideración Yo que me he puesto la empresa al hombro para sacarla adelante Y trabajar y trabajar Al final me botas como un perro callejero No hay derecho No hay derecho No te hagas, Bruno, no te hagas Sé muy bien que la constructora te importa bien poco ¿Quién lo dice? Las facturas que encontré en tu escritorio a nombre del disque spa que frecuentas Bueno, eran momentos de mucha tensión Además, lo hice por el bien de la empresa Si yo no estaba bien, la empresa tampoco Mejor te quedas callado Lo viste desnudo Calato Sin nada de nada como vino al mundo Sí, como vino al mundo ¡Ay, cuéntame! ¿Cómo fue? ¿Tú qué le dijiste que te dijo el todo? ¿Eso quiere decir que ya me perdonaste? ¿No? No te había perdonado, Grace Pero cuéntame Ah, no Si no me disculpas No te cuento nada Me dijiste que le gritaste a Kevin por lo que me hizo, ¿no? Sí, horrible Y mi mamá también le gritó, ¿ah? Te perdono Ya cuenta Ya, está bien Resulta que Nicolás Está viviendo en mi casa ¿Qué cosa? Sí, mi abuelita lo dejó ¿Tu abuelita? Bueno Y se estaba bañando ¡No! Y yo abrí la puerta ¡No! ¿Entraste? Sí, pero no fue mi intención No, para nada Ni siquiera sabía Obviamente no sabía Y ahora no sé qué hacer ¡Qué vergüenza! ¿Y qué tal era? Y el Ignacio, qué sorpresa Siéntate, hombre No te veo hace días He tenido cosas importantes que hacer ¿Y cómo te va? No muy bien Es una etapa difícil, pero... Sé que saldré adelante ¿Y tú? En el trabajo, como siempre Pero los ánimos no muy bien Terminé con Charo No manejé muy bien las cosas con Laura Y se terminaron complicando A tal punto que Charo nos vio besándonos Y... Fui un idiota ¡Ja! Raúl, tú nunca has sido un buen infiel ¡Ja! Tienes que leer tu manual, pues, Raulito ¡Ja! Yo no quería ser infiel Yo amo a Charo Cometí unos errores que hoy estoy pagando muy caro ¿Y no quiere saber nada de ti? No quiere ni verme Por eso ahora estoy viviendo en tu ex casa ¿Mi casa? Sí Francesca me la alquiló ¡Eres un traidor! ¡Un robacazas! Estoy viviendo cómodamente solo en mi casa Mientras que yo Mientras que yo También estoy bien donde estoy Me alegro, pero deberías de visitarme más seguido Es el precio de ser un empresario independiente Tú sabes Uno corre riesgos Al comienzo Uno tiene que hacerse cargo de muchas responsabilidades Ya iré delegando poco a poco Ya tendremos más tiempo ¿Y cómo va el negocio? Por eso he venido a visitarte Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito un préstamo Miguel Ignacio, ya conozco tus préstamos La última vez que viniste acá me pidiste 500 mil dólares ¡Es imposible! No Raúl, esta vez no es tanto Y te prometo que te iré pagando poco a poco 400 mil, 300 mil Miguel Ignacio, no perdamos el tiempo Menos Raúl ¿100 mil? ¿50 mil? ¿Mil? ¿Mil? Bueno, hubieras empezado por ahí Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo ¿Y esa cara? ¿Qué cara quieres que tengas? Hemos perdido toda nuestra mercadería Gladys Si quieres trabajar conmigo Tienes que aprender Lo importante no es caerse Sino levantarse Sí Tienes razón Para arriba hay que levantarnos Pero eso sí, primero Tenemos que sacar permiso de ambulante ¿Di? Gladys, ¿para qué vamos a sacar permiso de ambulante Si podemos sacar un permiso Para nuestro propio local? ¡Fernanda! 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 ¡Gracias! Realmente me engañaste. Nunca imaginé que la empleada de mayor confianza en mi empresa era en realidad una asquerosa limaña, una serpiente venenosa, una repugnante y vil asesina. Yo no he matado a nadie. Gracias a Dios que nadie murió. Contéstame, Claudia. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Puedes mirarte a los ojos todas las mañanas. No te dan náuseas ver ante ti a alguien que no vale nada. Porque eso es lo que siento yo al verte. Náuseas. Me das asco. Una cosa es robarle los activos a una empresa y otra muy distinta a tentar contra la vida de una persona. He conocido gente ambiciosa, pero lo tuyo no tiene nombre. Felizmente, Peter está vivo. Te está recuperando en la clínica. Y su testimonio será clave para meterte en la cárcel. Voy a mover cielo y tierra. Voy a usar todas mis influencias para que te den la sentencia más dura. Vas a pagar por lo que hiciste. Te vas a arrepentir de haberle disparado a Peter. De haber querido matar a mi mejor amigo. Si no tiene nada más que decir, puede retirarse. Quiero descansar. discúlpame, Joel, pero no tengo nada que hablar contigo. ¿Estás sordo? No, molesto ¿Y? Ese no es mi problema Sí, es tu problema Fernanda, jugaste con mis sentimientos ¿Yo? ¿En qué momento? Fernanda, aceptaste salir conmigo Fuiste a mi casa Contestaba mis llamadas ¿Y? ¿Y? Que no es justo que me hayas ilusionado Cuando pensaba volver con Mike Ya entiendo Joel Siento mucho si malinterpretas mi actitud Yo solo quería ser tu amiga ¿Solo quería ser mi amiga? Sí ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué te parece si vamos al cine? ¿Ah? Vamos Como amigos ¿Qué dices? Imposible ¿Imposible? ¿Qué? ¿Por qué no puedes? ¿Qué tiene de malo que dos amigos salgan? No tiene nada de malo Pero yo ahorita no tengo ánimos para salir Peter está en la clínica Además No creo que a Mike Le guste que salga contigo Joel Él y yo regresamos No se preocupe No la voy a denunciar por agresión Tú no tienes sangre en la cara ¿Por qué lo haces Claudia? Nosotros nunca te tratamos mal Al contrario Dentro de todos los empleados de la empresa Fuiste la que más beneficio le otorgamos Conocías a mi familia Fuiste muchas veces a mi casa Hasta te invitábamos a las reuniones que hacíamos ¿Por qué tanto odio? ¿A esas alturas cree que una explicación valga? Para mí sí Yo creo que las palabras están sobrando Y más cuando me espera un juicio De ahora en adelante Todo lo que diga lo diré con mi abogado presente Te crees muy inteligente, ¿verdad? Siempre midiendo tus actos Siempre pensando dos veces lo que ibas a decir Déjame decirte que estás muy equivocada No eres inteligente No Eres tonta Muy tonta Mira dónde terminaste De nada te sirve urdir ese plan maquiavélico Si ibas a terminar tras las rejas Cuando salgas de prisión No tendrás nada Tu reputación te cerrará todas las puertas Tú misma acabaste tu propia tumba Voy a serte sincera Cuando llegué aquí pensé que te iba a encontrar en un mar de lágrimas Suplicando por tu libertad Pidiendo perdón por lo que hiciste Pero veo que no Que no estás arrepentida Que no tienes la menor intención de disculparte por lo que hiciste Eso demuestra lo perversa y maligna que eres No sabes cuánto me alegro De que te hayan atrapado Haces muy mal en subestimarme, Francesca Pronto te darás cuenta que no tengo ni un pelo de tonta Tengo miedo a abrir los ojos Porque pienso que si lo hago Voy a despertar De este hermoso sueño Hola Mi bello durmiente Joel Ya deja de vivir en el pasado Olvídate de mí Lamentablemente no es tan fácil Entiende de una vez Yo no te amo No te amo Lo nuestro se acabó Terminó Deja de buscarme Deja de llamarme ¿No te das cuenta que lo único que consigues es dar pena, Joel? Aquí la única que da pena Eres tú Me mira un poco ¿No te amo por ti? Por ti